Es el campeón del mundo de la pasta Y parece mentira Porque puede ganar más dinero con una operación siguiente Pero si no queréis admitir Es que no puedes saberlo Es tu opinión No es una certeza que Mbappé ha enviado la carta Diciendo que no renueva hasta 2025 Porque quiere ganar más pasta Es tu opinión La idea es que sea cansa de París Y va a buscar la gloria Alguna vez te he dicho que confundes deseos con realidad Y hay veces que no las confundo En este asunto Porque, reitero, contra hechos no caben argumentos Y los hechos son tozudísimos Son los que enfadan a Roncero Los que moralizan también a Óscar Y los que, dice Tomás Tiene a todo el madridismo harto Y es que una, dos y tres veces Ha preferido la pasta Vale, y ahora la pasta Pues mira, a mí quien ha preferido otra vez la pasta Por mucho que lo intentes No me convencerás de que si hace un movimiento Lo hará, como dice Matías De los demás jugadores del mundo Porque el futbolista busca la gloria En este caso, no, es verdad Lo ha demostrado una y otra vez Si tú tienes la información, Petón De que Mbappé nunca quiere salir de París Toda la información de que Mbappé Pero si lo hemos visto No, 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 no Una, dos y tres veces Para poder rectificar Si tú tienes la información Un segundo, un segundo Ahora bien Si tú tienes la información De que Mbappé nunca quiere salir de París Que quiere quedarse en la liga francesa No, no he dicho eso Sin ganar absolutamente nada No, pero hablas como si tuvieras La certeza de que Mbappé Nunca quiere ganar nada No quiere ganar A ver Edu que no te enteras pichón Lo que te está diciendo Petón Es que él se mueve por pasta y no grandeza Te pongo varios ejemplos Pellingham podía elegir entre grandes equipos El Madrid o el City Él prefirió el Madrid por sus sueños Porque en el otro lado le pagaban más Pero entre sus opciones estaban Los dos mejores equipos del mundo actualmente En el caso de Mbappé Tiene a todos los equipos del mundo a sus pies Pagarle Le iban a pagar con creces fuera donde fuese Pero claro Le daban 300 kilos y se quedaba en el París Así que el tío con dos cojones Prefiere el dinero antes que buscar un equipo competitivo Así de simple Bueno, os voy a contar una cosilla Que me han dicho esta tarde Hablando sobre la posible negociación Que va a haber en un futuro Yo creo que sí Entre el Madrid Una persona y el París en Germen La persona más determinante En esta operación es Faisal Amari Faisal Amari es la madre Y la representante De Kylian Mbappé Es la que tiene en su mano Que Mbappé juegue En el Real Madrid Este verano La realidad No ha habido ni un solo contacto Entre el Real Madrid Y el París en Germen El contacto es De Faisal Amari Con el París en Germen Y de Faisal Amari Con el Real Madrid El contacto del Madrid Con la Madrid representante De Kylian Mbappé Con Faisal Amari Nunca se ha perdido Madrid y Mbappé De alguna manera Siempre han estado en contacto Lo que me dicen es que Para esta operación El Madrid tiene 250 millones de euros Paco Bullo Aquí dijo que El Madrid podría ofrecer Que iba a ofrecer 120 millones Y que podría subir A 150 millones Solamente Para el París en Germen Y tiene mucho que ver Con lo que me están contando a mí Que es que tiene 250 millones Para toda la operación Por lo tanto El Madrid Deja En manos de Faisal Amari Que ella Arregle con el París en Germen De esos 250 Que es para el traspaso Para que se lo quede El París en Germen Y que es para la prima De fichaje Para Kylian Mbappé La clave Es la madre De Kylian Mbappé Es Faisal Amari Y lo que también Me cuentan Es que Mbappé Está atado Al 99,99% Por el Real Madrid Para el año 2024 Es verdad que yo Al principio tenía dudas ¿Yo qué quieres que te diga Edu? Yo te lo digo simplemente Todo lo que tú me digas No me lo voy a creer Tú y tu programa Jugasteis con mis sentimientos El año pasado Bueno Durante varios años Y el coñazo Que habéis dado con Mbappé Es dantesco Así que todo lo que tú Tú me digas Que si la madre Que si esta El 99% Son chorradas para mí Lo primero que Que me cuentan Es Cuál es el detonante El gran detonante De lo que Para ellos es una guerra Una guerra declarada Por parte de Mbappé Y el detonante Es la famosa carta Esto no es ninguna novedad Lo que pasa es que En el PSG Tienen constancia Que Mbappé Filtró la carta Al equipo De manera premeditada Antes de enviársela Al PSG Acordaos que en el chinguito Hemos debatido mucho Sobre quién filtra la carta Quién tiene la intención Quién no la tiene Bueno pues En el PSG Tienen constancia Que es Mbappé El que filtra la carta Antes de mandársela Al propio club Teniendo en cuenta Que no había necesidad Ninguna Porque a mí Lo que me dicen Desde el PSG Es que el 1 de agosto La cláusula Que renovaba automáticamente El contrato de Mbappé Hasta 2025 Deja de tener validez Siempre y cuando Él no la active Por lo tanto Mbappé no tenía que mandar Ninguna carta a nadie El 1 de agosto Mbappé No cumpliría contrato Hasta 2025 Y no hasta 2024 Pero él Se asegura de filtrar Esta carta Repito Según el PSG Esto Harta al Emir de Qatar Harta al Kelayfi Y provoca Ciertas llamadas De tensión Para pedir explicaciones Sobre este movimiento Esto tiene harto A todo el mundo A mí Que las cartitas Se la mande a Papa Noel Y si quiere venir Al Ambride Ya sabe Que venga como otro más No dando alardes O creyéndose más Que nadie como Allí en París Que en el Madrid Hay gente con 5 copas De Europa Así que más humildad Y más tapado Tiene que venir Que él no es ningún dios Y espero que si venga No haga el tonto Como lo está haciendo Ya años en París Y ya años en París